Estamos a mis espaldas presentando un producto que plaga, no le cita, de plata el año pasado en lo que es pulverización. Comercialmente es el modelo Dupla, que es una máquina que combina dos tanques, uno principal de 3.000 litros y uno secundario de 1.000 litros, con dos sistemas de pulverización totalmente independiente. Y es un producto, digamos, que hoy está teniendo una importante difusión en toda la zona del NOA y NEA, en lo que respecta, digamos, a la problemática de las malezas resistentes, porque al productor y al contratista le brinda la posibilidad de o trabajar en cobertura total con el tanque principal, o trabajar en aplicación selectiva con el tanque secundario y con los elementos orientados a ese fin, en una importante reducción de producto hasta el 80%, o simultáneamente poder trabajar con los dos tanques para aplicación de dos tipos de productos, con lo cual le da una versatilidad en el uso, mejoras de costos operativos y, por supuesto, digamos, una relevancia importante en esa problemática. Ya está disponible comercialmente, estamos entregando máquinas, estamos ofreciendo una combinación de ambas, Power Shift más transmisión automática, lo que hace que el cliente tenga un porfolio de opciones, de customizaciones, lo que es transmisiones en barras, también de anchos de labores distintos, donde comenzamos en 25 metros y terminamos hasta en 40 metros, y, por supuesto, en tecnología, y cuando uno habla de tecnología, también estamos ofreciendo elementos muy importantes para la seguridad personal. En agricultura de precisión, el gran, por supuesto, todo lo que es piloto, dosis variable, hoy PLA, viene trabajando fuertemente, pero donde nos estamos haciendo muy fuertes es lo que es aplicación selectiva. Este tipo de equipos que, por supuesto, en el NOA y NEA han tenido una demanda prácticamente del 100%, hoy ya estamos moviéndonos de esa zona y contactando a clientes de la zona núclea, donde están viendo esta tecnología, un uso muy importante para reducción de costo en lo que es aplicación de agroquímicos y es donde, conjuntamente con la dupla, queremos que sea el ícono de comunicación tecnológica para este año. En lo que es siembra, PLA viene completando el porfolio de productos en nuevos modelos de autotrailer, sembradora de tiros punta, y por supuesto, desarrollando fuertemente todo lo que es fertilización autopropulsada neumática, que nos está dando grandes satisfacciones. En Argentina, en Uruguay, donde ya hace más de 4 años que tenemos productos, y próximamente en Brasil, donde estamos testeando máquinas a campo. Todo lo relacionado a bancos privados y Banco Nación, especialmente, estamos con una línea especial al 13,5% y al 11,5% para ganadería y tambo, lo cual, si uno lo suma a la cantidad de toneladas menos que hoy tiene que invertir un productor respecto al año pasado para la compra de una maquinaria, me parece que hay una ecuación realmente atractiva, con lo cual entendemos que es importante que los clientes lo observen porque va a ser un año interesante para la renovación de su equipo.